Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera La hago pa' mi gente y la hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tu los chiles tuve que comparo un trago Porque la tenias con cero Y desde acá que rico se ve No se de que hay pero rompe el bajo otra vez Mira Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Con altura Che pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Siempre dura dura Demasiado noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura ¡Si papi! La Rosalía Vamos Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede La Rosalía Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede, pa' que quede Porque el rock dura ¡Suscríbete al canal!